y le contábamos así a minutitos nada más ahora vamos a profundizar un poquitito más pero tilagna junto a los jefes policiales ratificamos y profundizamos el rumbo el gobernador y el ministro de seguridad reafirmaron el compromiso de sumar más presencia policial y equipamientos para lo que plantearon clave contar con la ley de emergencia económica el gobernador omar perotti junto con el ministro de seguridad encabezaron el acto de con el encuentro con un encuentro con toda la cúpula policial donde impartieron el orden de ratificar y profundizar el rumbo que está trazado entre el delito y el estado nuestro mensaje fue claro tanto el gobernador como el mío ratificamos el apoyo total a la policía cumpliendo sus funciones con mucho compromiso y atento al orden legal establecido sentenció el ministro lagna tras la reunión llevada a cabo en la ciudad de rosario con la jefa de la policía de la provincia emil sechie menti los jefes de las unidades departamentales y los jefes de secciones especializadas estamos viviendo un momento en la argentina y en santa fe en particular con efectos no deseados en materia de seguridad que la gente esté para está padeciendo el diagnóstico no lo negamos dijo el ministro y en número algunas de las causas el estado de pandemia posterior a la pobreza la reacción de bandas criminales ante medidas concretas del gobierno en esta línea que ha trazado entre el delito y el estado como los operativos en la calle conjunto con las fuerzas las fuerzas federales la investigación y el esclarecimiento de hechos y delitos complejos dijo el ministro entonces en esta reunión que se puso en marcha pidiendo entonces un mejor financiamiento y una mejor una mejor mejor trabajo sobre todo de la policía santafesina el gobernador pero también participó de la inauguración del nuevo aulario de la universidad nacional de rosario crecer en infraestructura educativa siempre es una buena noticia aseguró el gobernador de santa fe en una incorporación es una incorporación muy valiosa no sólo para la universidad sino para la ciudad y la provincia en general crecer en infraestructura educativa siempre es una buena noticia aseguró el gobernador visitando el flamante espacio ubicado en el predio denominado la siberia será de uso común para las facultades de arquitectura y de ciencias políticas tiene 27 áreas dedicadas a actividades académicas dos salones de usos múltiples además del edificio de más de 2.900 metros cuadrados la obra también incluyó la intervención de la zona que la rodea con instalación de luminarias parquización y trazado de una calle nosotros estuvimos allí y recaudamos imágenes para compartir con ustedes creo que es un excelente mensaje que la universidad hoy le da a toda la comunidad el reconocimiento a cada una de las autoridades que expresan esto en quienes iniciaron en quienes continuaron en quienes finalizaron con sus equipos con sus colaboradores que quizás es como decía franco difícil poder mencionarlos a todos y a veces suena injusto agradecer a todos lo que lo hicieron posible pero cada uno creo que internamente se lo lleva porque ha puesto su granito de arena por una universidad que quiere por lo que significa una universidad en la formación de nuestra gente por lo que significa para para nuestra sociedad y por lo que significa las expectativas que se generan en el conocimiento nosotros estamos convencidos que podemos ser el corazón de la economía del conocimiento estamos plenamente convencidos de las capacidades de nuestro sector científico tecnológico estamos plenamente convencidos de los talentos que tiene nuestra provincia que tiene nuestra región y que ustedes han sabido formar de la mejor manera y están preparados para seguir haciéndolo por eso estos primeros 53 años sin duda que han generado avances muy valiosos en la vida de la institución universitaria en la vida de la comunidad rosario de toda la región y de nuestra provincia en ese transcurrir de años se han ido fortaleciendo los cimientos que nos permiten soñar en que de estas aulas van surgiendo los talentos necesarios que nos van a dar la posibilidad a través del conocimiento de una nueva etapa de desarrollo no solamente en la ciudad en la región en la provincia sino en toda la argentina feliz cumpleaños universidad nacional de rosario feliz la primera y la primera reunión con la ciudad de rosario y el reconocimiento a esta actitud en el que ojalá todos podamos imitarla y llevarla adelante donde cada uno en su tarea pone lo mejor con la expectativa del que viene lo haga mejor aún y el que viene lo haga mejor aún. Esa es la forma en la que una sociedad se eleva. Y ustedes hoy dan un ejemplo claro de estar en ese camino. Y seguimos hablando de seguridad del ministro Lagna y Chimenti. Y encabezaron un operativo de control y prevención en la ciudad de Rosario. El ministro de Seguridad de la provincia y la jefa de la policía de Santa Fe supervisaron el despliegue de las fuerzas en la zona de Avellaneda y 27 de febrero de la ciudad de Rosario. El ministro de Seguridad de la provincia junto a la jefa de la policía de Santa Fe encabezó el día lunes un gran operativo de control y prevención en la zona allí de Rosario que comprende las calles de Avellaneda y 27 de febrero de la ciudad de Rosario. De la actividad participó también la Secretaría de Prevención del municipio. En ese marco, Lagna indicó que este tipo de operativo es el que se está pidiendo por los vecinos y lo estamos haciendo con mucha presencia policial en el territorio y en cada barrio. Con despliegue de agentes, patrullajes en las zonas, controlando motos y poniendo todas las herramientas para la prevención del delito. En esta línea, el funcionario continuó, asumimos el compromiso que nos demanda, lo que nos piden los vecinos y para eso estamos sumando a pocos días más agentes y la mayoría que se van a destinar a las grandes urbes como son Rosario y la capital Santa Fecina. Entonces, se está trabajando desde el Ministerio de Seguridad para prever y erradicar el delito y la delincuencia en ambas ciudades. El ministro de Seguridad brindó detalles sobre los hechos delictivos ocurridos en Santa Fe y en Santo Tomé. Se trata del caso del quemacoches en la ciudad capital y del robo a la distribuidora Don Ángel allí de la ciudad de Santo Tomé. El Ministerio de Seguridad, a través del jefe y subjefe de la unidad regional URI1 Martín García y José Carruega y la jefa del comando radioeléctrico de Santo Tomé, Ivana Carvallo, brindaron detalles diferentes sobre hechos delictivos ocurridos en la ciudad vecina de Santo Tomé y aquí en la ciudad de Santa Fe. En un primer momento, García destacó el espíritu de servicio y el profesionalismo del personal policial y refirió al caso del quemacoche, señalando que los hechos fueron esclarecidos a partir de allanamientos que se realizaron en la mañana en ambas ciudades. Tenemos imágenes al respecto. La verdad que tuvimos un fin de semana bastante movido, se trabajó. Quiero destacar el espíritu de servicio del personal y el profesionalismo en distintos hechos que tuvimos y que hemos esclarecido. Tal es así, como ustedes saben, el hecho de los quemacoches, que fue esclarecido con los allanamientos de esta mañana, el procedimiento del día viernes del comando radioeléctrico de Santo Tomé. También tuvimos otros hechos esclarecidos con allanamientos que hicimos esta mañana, también por un robo calificado, con el uso de arma blanca, también con dos detenidos. Y como les decía, acá el subjefe de unidad regional 1, el subdirector Carruega, le va a dar los pormenores de los allanamientos de esta mañana por el tema de los quemacoches. Esto ocurrió en la madrugada del día 17 del corriente mes y como corolario de esa investigación donde se produjeron la quema de seis vehículos en distintos puntos de la ciudad, concretamente más en la zona sur, en el día de la fecha se realizaron dos allanamientos en cuya intervención está el doctor Lascurain a cargo de la investigación, quien es que la controla y la dirige. La investigación fue realizada por la División de Informaciones de la Unidad Regional que culminó con la detención de tres personas del sexo masculino que estaban habitando acá en las inmediaciones de la estación Mitre, destacando por supuesto el profesionalismo con el que realizó la investigación, que es digno de destacar. Estuvo a la altura de cualquier unidad especial de investigación, así que estamos muy contentos, muy orgullosos porque los elementos que hay son muy interesantes, muy concretos, se tomaron declaraciones, se realizaron peritajes, seguimientos de Cámara que fue fundamental, tanto privadas como de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y como de la Central de Emergencia 911. Se pudo individualizar a estas tres personas que habitan ahí en inmediaciones y bueno, hoy se concretó la detención de los tres y se secuestraron también elementos de interés para la causa. ¿Estas personas tienen antecedentes? Sí, conforme tenemos en los registros nuestros tendrían antecedentes, pero estaban todos gozando de libertad sin que en este momento no tenían ninguna deuda con la justicia. El viernes, en hora de la siesta, ingresa un llamado telefónico avisado vía radial por el sistema 911 Emergencias. Es que nos avisan de un posible robo con autores en el lugar, armados, desde la llamada hasta el arribo del personal policial que se encontraba patrullando de comando junto con motorizadas que dependen de la misma dependencia. Demoraron un minuto en asistir. En un primer momento, al llegar al local, lo que pasa es que se encuentran con las víctimas, las cuales asisten, para luego ante la situación, como ya sabemos que ocurrió, un enfrentamiento y bueno, el desenlace que ya todos conocemos. ¿En el enfrentamiento se produjo en el interior o en el exterior? En el exterior, destacando, si me permiten, el orgullo que se siente comandar a un grupo de profesionales que se desenvolvieron de esa manera, tratando de salvaguardar la vida de los ciudadanos, de la ciudad de Santo Tomé y la propia. Tenían ropas similares o uniformes que puede llegar a confundir a las personas, digamos, civiles, comunes, sí podían llegar a confundir. Puerto de la innovación Perotti y Hawing firmaron un acuerdo para promover la innovación y la sustentabilidad del sistema de conocimiento. El gobernador Omar Perotti y el intendente de Rosario, Pablo Hawing, participaron el día lunes de la firma de un acuerdo de innovación y sustentabilidad del sistema de conocimiento local Puerto de la Innovación, que tiene como objetivo vincular a todos los actores de la economía del conocimiento y obtener sinergias integradas para la actividad tecnológica, impulsando y promoviendo habilidades y talentos, generando la búsqueda, el fomento y el desarrollo de nuevas tecnologías y proponer a una nueva economía tendente al bienestar social y ambiental. Las palabras fueron, tenemos que aprovechar los talentos que pueden germinar en cada rincón de la provincia y saber mirar hacia ese talento para poder captarlo, motivarlo y atraerlo a una carrera científica, a un proyecto que genere una nueva empresa de base tecnológica, que lo atraiga como profesional, que lo arraigue a su provincia y a su país, ese es el entorno y el contexto que queremos dar, aseguró el gobernador. Nosotros fuimos testigos de este acto. Tenemos que aprovechar plenamente los talentos que pueden germinar en cada rincón de esta provincia y tenemos que saber mirar a ese talento para poder captarlo, para poder motivarlo, para poder atraerlo a una carrera científica, para poder atraerlo a un proyecto que genere una nueva empresa de base tecnológica, que lo atraiga como profesional para participar de la misma. Ese es el entorno y el contexto que tenemos que dar. En este contexto provincial es muy bueno, es saludable y alentamos que los territorios jueguen muy fuerte y que esto que estamos presentando hoy en Rosario se multiplique en cada una de nuestras ciudades que tiene capacidad o potencialidad. Que Santa Fe muestre lo suyo, que Reconquista muestre lo suyo, que Venado, Tuerto, que Rafaela muestren lo suyo, es sin duda mostrar lo que cada uno sigue haciendo y va a seguir haciendo, pero en un marco de coordinación, de saber que puede hablar con el otro en confianza, de saber que está hablando con alguien que le va a sumar, con alguien que quiere y tiene una visión positiva, porque en ese desarrollo nos beneficiamos todos. Quizás en algunos otros momentos estaría la discusión, che, pero esto es de la provincia, es del municipio, ¿por qué lo hacen junto? El tema es por qué no haberlo hecho antes y no nos quedemos en por qué no haberlo hecho antes. ¿Cómo lo hacemos ahora? Bien, rápido, porque este sector juega rápido y necesita que en ese ritmo de acompañamiento estemos a tono, porque si no los talentos, el mundo capta talentos, y muchos con más condiciones y espalda económica que nosotros para captar esos talentos. Somos nosotros los que tenemos que aprovechar para que esas diferencias económicas las podamos subsanar con otros atractivos, con otro entusiasmo, con la posibilidad real de jugar desde aquí en el mundo y de ser claramente actores de primer nivel en la frontera del conocimiento y de la investigación. Y tenemos con qué hacerlo, y tenemos las condiciones para optimizar plenamente el vínculo con la universidad, con el municipio, con las instituciones, con la academia, con cada uno de los que expresa un centro de investigación. Este mensaje tiene que ser muy fuerte y tiene que llegar a quienes seguramente hoy no tienen probablemente la menor idea de que nosotros estamos aquí haciendo esto, pero tienen la expectativa de que desde el conocimiento pase algo que nos ayude a encarar y a encontrar una etapa de desarrollo que nos permita como provincia, que nos permita como Argentina un futuro distinto. El gobernador Omar Perotti encabezó una reunión con el embajador de Italia en Argentina. El mandatario lo recibió en la ciudad de Rosario para abordar temas de cooperación comercial y productiva entre la provincia y ese país europeo puntualmente. En la oportunidad el embajador de Italia destacó que Santa Fe es una de las provincias más importantes para nosotros porque tenemos muchos italianos que viven acá, pero también porque tenemos mucho interés económico porque hay una potencialidad enorme que podemos desarrollar juntos con el gobierno de la provincia. Fueron las palabras del embajador para con nuestra ciudad y nuestra provincia. Entonces, por su parte de San Félix explicó que se trató de una reunión muy provechosa con temas vinculados con la producción, el cambio climático, turismo, historias culturales, género y se avanzó en algunos puntos de cooperación. Hoy la provincia es la segunda comunidad italiana más importante del país. Grandes palabras, nos llenan de orgullo, claro que sí, y nosotros tenemos imágenes de este gran momento para compartir con ustedes. Es la primera visita a una provincia argentina del embajador de Italia, llegó al país hace tres meses y decidió recorrer la ciudad de Rosario con un perfil muy productivista, una agenda orientada a todo lo que tiene que ver con financiamiento en materia de cambio climático, de energías renovables, pero también con un ímpetu de orientar ese financiamiento climático a la producción santafesina, sobre todo en aquellos insumos que tienen potencial con la industria europea. Hablamos del sector de curtiembres, se habló del sector de los colorantes, se habló del sector de autopartes también, maquinaria agrícola, y por supuesto lo que tiene que ver con industrias culturales y también la economía del conocimiento. Se le presentó el Fondo Santa Fe 500, la Ley de Financiamiento y Acción Climático, y bueno, la provincia de Santa Fe tiene un gran historial, muy profundo historial de cooperación con Italia, 44 hermanamientos con distintas localidades de la provincia, y se está trabajando en un proyecto de cooperación para dinamizar esos hermanamientos, orientándolo a lo que tiene que ver con la educación politécnica. La impresión es muy positiva porque esta es una de las provincias más importantes para nosotros, tenemos muchísimos italianos que viven acá, pero tenemos también muchísimos intereses económicos, hay una potencialidad enorme que podemos desarrollar juntos con el gobierno de la provincia, y esta es la base para el trabajo que tenemos que hacer en el futuro. Y tenemos que volver a hablar de COVID-19. La provincia comenzó el operativo de vacunación en geriátricos con esta famosa dosis de refuerzo. Fue el día lunes en Santa Fe y Rosario, está previsto inocular a 20.000 personas en 535 instituciones de toda la provincia de Santa Fe. El Ministerio de Salud Provincial comenzó el día lunes con este operativo de vacunación en los geriátricos, con esta dosis de refuerzo, como le venimos contando, tal como se desarrolló el mes de febrero pasada para aplicar las primeras vacunas. Así, nueve meses después, desde la provincia se expande el esquema de inmunización. Bueno, hoy se comienza aquí en la ciudad de Santa Fe con este refuerzo en una población que sigue siendo la más afectada a nivel mundial por la pandemia, que son los más 60 años. Nosotros tenemos aquí en la ciudad entre hoy y mañana vamos a proceder a la vacunación. Tenemos aproximadamente unos 4.000 adultos mayores entre recursos humanos y usuarios. Así que la importancia es llegar, como se ha dicho en el último Consejo Federal de Salud, en diciembre completar esquemas y durante el verano comenzar con refuerzo. Pero hay una población que es mucho más sensible, que tiene que ver con los más 60, que tiene que ver con esto que nosotros llamamos inmunos en esencia. La respuesta, como así te ha dicho también, lo que son las vacunas de terceras dosis para inmunocomprometidos y personas más 50 con algún plan de vacunación. Nosotros tenemos directamente a todas las personas que son usuarios de establecimientos como este. Ya tenemos todo programados. Para que ustedes tengan una idea, estamos tratando de alrededor de unas 20.000 personas entre lo que hace usuarios de establecimientos y lo que hace a personal. Lo vamos a hacer en todos estos días acá, ya que tenemos vacunas disponibles, exactamente igual que el año pasado. Iremos domicilio por domicilio. Tenemos 535 residencias en la provincia, un número muy importante, con una territorialidad que marca distancia. Así que la idea es comenzar a trabajar con 700 turnos por día, que es lo que empezamos a desarrollar a partir del día de la fecha y llegar lo antes posible con este refuerzo. Porque la idea es que para el otoño nos encuentre con el mayor porcentaje de inmunidad posible en toda la población en virtud de lo que uno está visualizando que ocurre en el mundo. Es astracénica en lo que hace a este refuerzo, pero han quedado algunas dosis de modernas para algunas personas y van a ser inoculadas con las vacunas que tengamos disponibles. Lo importante es que son todos esquemas que están aprobados. La importancia está marcada en lo que ve el mundo. Hoy nosotros estamos observando que todas aquellas personas que están teniendo hospitalizaciones, que están teniendo casos graves, tienen que ver con esquemas incompletos o con no vacunados. Porque estamos viendo hoy la aparición de esta nueva variante, una nueva variante que amenaza no solo Argentina, sino que amenaza al mundo y que sin duda no vamos a poder evitar, sino lo que tenemos que tratar es de llegar a ese momento con el mayor porcentaje de personas inoculadas, con una inmunidad importante y retrasar lo que más se pueda a la llegada, porque de esta forma vamos a poder alcanzar la respuesta inmune de cada una de estas personas que hoy están recibiendo los refuerzos adecuados. Ustedes saben que para nosotros es un tema muy importante. Si ustedes recuerdan, en febrero pasado hicimos la recorrida en los geriátricos de toda la provincia y se colocó en febrero la primera dosis. Luego hicimos vacunación con gripe, se colocó la segunda y bueno, contar hoy con mucho orgullo que ya la provincia de Santa Fe hoy comienza con 6 equipos móviles desde Rosario para toda la región sur y 6 equipos móviles de Santa Fe para la región centro-norte. La idea es llegar a 535 establecimientos geriátricos, son más de 20.000 personas, porque ahí contamos los residentes y todos los trabajadores de la salud, los acompañantes, los que están relacionados trabajando en estas residencias geriátricas. Que esta provincia ya tiene el 73%, 73% de la población general con esquema completo, con dos dosis, 73%, un gran número, y se está avanzando en los refuerzos. En la provincia de Santa Fe en estos momentos el 90% es variante delta. Si ustedes recuerdan, no hace mucho que nos preguntábamos cuándo viene la delta, cuánto hay de delta, y hoy ya pareciera que delta no tendría tanta importancia. Delta tenemos, delta está circulando y claramente, fíjense qué importancia la vacunación, porque delta que fue tan grave y severa en el resto del mundo, aquí no tuvo tanto impacto y la única explicación lógica es que la vacunación fue la gran barrera de contención. Y cómo lo podemos aseverar, más allá de que tenemos pocos casos, que los casos son delta, cuando tenemos internados, en general están no vacunados, aquellos que van a terapia son no vacunados. De la mano de esto, qué pasa con Omicron, es la nueva variante que comenzó en África. Ustedes recuerdan que muchas veces yo digo algo que es para que volvamos a tener en claro, que hasta que no vacunemos el mundo entero, y yo decía hasta que no vacunemos a África, esto no termina, porque esto comenzó por un caso, por alguien en Wuhan, China, y se globalizó. África tiene muy bajo nivel de vacunación, por eso es la donación que hizo Argentina a Mozambique, y es lo que se pide a todo el mundo que haga para que podamos vacunar a África y a cualquier reservorio que tengamos en el mundo. Eso es importante porque si no, no hay manera de terminar con esta pandemia. De la mano de esto, lo que se ha visto, esta variante sudafricana, la gran diferencia que tiene es que tiene muchas mutaciones. Creo que delta tenía 3 y esto tiene como 34 mutaciones. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, no lo sabemos. No hay en la provincia de Santa Fe, no hay en la provincia, no hay en la Argentina aún. Se han tomado medidas con el ingreso de vuelos de África, eso sí. Y si alguien ingresara desde África, bueno, tiene que hacer cuarentena, tiene que hacer PCR y demás. Eso ya está todo normatizado. Pero en estos momentos no hay y creemos que todo lo que tenemos para cuidarnos y para protegernos y para poder seguir con la mayor normalidad que este nuevo paradigma nos impone es, uno, vacunación, primera, segunda, dosis de refuerzo, fundamental hoy hacer los refuerzos y continuar con las medidas de cuidado. Ustedes recuerdan que nosotros siempre en la provincia dijimos las mascarillas siguen. Bueno, hoy el mundo las está volviendo a instaurar porque claramente tienen que seguir hasta que esto no esté un poco más claro o más controlado. Y llegó a la ciudad de Rosario el Domo Micaela, que fue presentado aquí en nuestra ciudad primeramente con un total y rotundo éxito que tuvieron que extender una semana más. Ya se puede visitar el Domo Micaela en Rosario, una experiencia interactiva y lúdica del gobierno de Santa Fe sobre la igualdad. La intervención urbana es impulsada por el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y se encuentra allí en el Parque Nacional de La Bandera. ¿Qué días pueden visitarse? Todos los días, de 10 a 13 y de 16, 30 a 20, 30 hasta el domingo 5 de diciembre. Entonces, no se va a arrepentir, pégese una vueltita por el Domo Micaela. Es muy, pero muy interesante esta propuesta del gobierno que nos interioriza con esta ley y con todo lo que está sucediendo. El gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y en colaboración con la Fundación Micaela García, La Negra, inauguró ayer lunes la intervención urbana denominada Domo Micaela, situada allí en el Parque de La Bandera, para que todos los rosarinos se acerquen para hacer esta visita. Entonces, nosotros, como siempre, tenemos las mejores imágenes para ustedes. Estuvimos trabajando en esta propuesta, que es justamente para todos los rosarinos, las rosarinas que quieran visitarlo, va a estar durante 7 días. Y es un espacio interactivo, con pantallas, con juegos, para justamente poder relacionarnos con lo que nosotros entendemos que es Micaela. Generalmente se asocia la ley Micaela a la lucha contra la violencia por razones de género, que claramente lo es, y hacia los femicidios, que son la expresión más extrema. Pero nosotros entendemos que Micaela también habla sobre las desigualdades estructurales que están en la base de las violencias, nos habla de los mandatos de masculinidad de los varones, nos habla de la exclusión sistemática que atraviesan las personas de la diversidad sexual, del trabajo, es cuestionarnos, es un interrogante sobre esas desigualdades y sobre qué pasa con el trabajo de las mujeres, qué pasa con los cuidados, que las mujeres, los cuidados y las tareas del hogar, que tenemos mayoritariamente la carga sobre nuestros hombros, y eso repercute en las trayectorias laborales, sociales, educativas. Todo eso lo plasmamos un poco acá, como decía, en este espacio que es interactivo, que es a través de juegos, para poder interpelar nuestras prácticas y poder avanzar también socialmente hacia esa construcción de una sociedad libre de violencias por razones de género. Hay cinco espacios interactivos, ustedes verán que hay pantallas táctiles con juegos, uno de ellos es sobre los mitos, un interrogante sobre los distintos mitos del amor romántico, etc. Hay un glosario de género y de LGBTIQ, más para también interactuar, muchas veces, y lo vivimos en Santa Fe, que estuvo hace unos 15, 20 días, es muy rica la experiencia cuando vienen grupos, que los grupos se juntan y contestan, grupos de jóvenes o grupos de personas mayores, que fueron muchas, se juntan para hacer las respuestas y se generan como espacios de debate. Hay uno que tiene que ver, que se llama Cerebros Sobrecargados, que justamente tiene que ver con la cuestión de las tareas de cuidado. Hay un microcine, un microcine donde no solamente está el testimonio de Yuyo y Andrea, mamá y papá de Micaela, y cómo se gestó la ley, y qué fue lo que pasó, y qué les pasó, y cómo los atravesó, sino que hay distintos, para distintas edades, no tiene una limitación etaria, hay distintos cortos, hay un equipo que acompaña a todas las personas que vienen en el recorrido, para explicarles cómo se usan, para sacar todas las dudas que tengan, y también para acompañarlos en esta visita al microcine. Y volvemos a hablar de los caminos de la ruralidad. La provincia firmó convenios para mejorar las trazas en Eguquiza y Josefina. En esta ocasión implican 12.408 metros de caminos en los que se invertirán más de 43 millones de pesos. La provincia sigue trabajando en cada pueblo, en cada ciudad. Con este programa Caminos de la Ruralidad, se firmaron dos nuevos convenios de mejoramiento en las localidades de Eguquiza y Josefina. Estas obras implican una inversión superior a los 43 millones de pesos. Preven ripiar más de 12.000 metros de caminos rurales. Las obras tendrán impacto en la producción, en la educación, el arraigo de la región, mejorando y manteniendo los caminos rurales del territorio provincial, mediante el diseño de estas nuevas trazas viales mejoradas. Durante los actos de dicha firma de convenios, el director provincial de Coordinación y Artigulación Territorial, Matías Giorgetti, valoró. Este programa ya alcanzó 14 departamentos de toda la provincia. Estamos próximos a firmar más de 30 convenios y llevamos alrededor de 1.100 millones de pesos invertidos en el territorio provincial. Claro que sí, siempre es bienvenido mejorar los caminos para que cada uno de sus habitantes estén interconectados. Y volvemos a Santa Fe, volvemos aquí al Molino Fábrica Cultural. ¿Por qué? Porque el café literario del Molino abre al público junto al Santa Fe Más. El café literario del Molino, uno de los espacios que funciona aquí en el Molino Fábrica Cultural en Boulevard Galvis y Pedro Vítory, comenzará en diciembre a funcionar como una cafetería y pastelería para el público en general. El lanzamiento será mañana miércoles 1 de diciembre a las 10 y media de la mañana. La propuesta gastronómica que comenzará a funcionar de lunes a viernes de 9 a 12 será llevada adelante por una unidad productiva del programa Santa Fe Más. Aprender haciendo que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Este grupo de jóvenes realizó su trayecto formativo en la cocina del Café El Molino y se constituyeron como unidad productiva, como parte de la cooperativa de alimentos populares que acompaña el desarrollo de este proyecto. Si anda por ahí dándose una vueltita, quiere descansar, sentarse un ratito a tomar un café y leer un libro, bienvenido sea entonces al Café Literario del Molino. Y vamos con la última noticia de la mañana. La provincia y supermercadistas del Centro Sur Santa Fe Sino presentaron una canasta navideña a precio promocional. Falta exactamente 30 días para fin de año antes de esta Navidad y por supuesto el gobierno apuntó ahí también. El gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología presentó ayer lunes en la ciudad de Rosario una canasta navideña a precio promocional que ofrecerá a los comercios adheridos a la Cámara de Supermercadistas de Rosario. La misma se comercializará a un costo de 399 pesos y contará con 5 productos. Pan dulce, turrón, garra piñada, budín y una sidra. Las ofertas estarán disponibles a partir de mañana y hasta el 31 de diciembre en 23 localidades de la provincia de Santa Fe. Tenemos la nota al respecto. Es importante el mensaje. El mensaje en un momento de dificultades de que al consumo popular se lo quiere acompañar con una canasta que puede no completarte la mesa del 24 y el 31 pero sí marca una referencia. También estamos esperando las definiciones de la canasta o de los artículos navideños que a nivel nacional para lo que son las grandes cadenas de supermercados que tenemos 43 bocas de venta en la provincia de Santa Fe de ese formato, también tengan dentro de Precios Cuidados artículos con un precio que se sostenga, entiendo yo, hasta el 7 de enero, que es hasta cuando se van a sostener los Precios Cuidados de la resolución 1050 que dictó el secretario Felletti. Bueno, son 5 productos, lo que es sidra, pan dulce, budín, garrapiñada y turrón. Estos productos van a ser identificados con su cartelería en cada comercio amigo. No nos olvidemos que Cazar participa en los autoservicios, supermercados, cadenas regionales, todos aquellos negocios donde compramos habitualmente. Al confirmado, al día de hoy tenemos 83 comercios ya adheridos a lo que es la canasta navideña y a la espera también de esta propuesta que vayan adhiriendo otros más. No nos olvidemos que esto es un acuerdo. Acá nadie impone un precio determinado y es para el consumo familiar. Para eso está nuestra cámara. Realmente ellos pueden participar y también convocamos a otras cámaras y a otros sectores de los comercios que quieran participar y nosotros les damos las herramientas como para que lo hagan. Esta es una primera etapa de un programa de precios. Después, lógicamente, cada empresa va a tener su canasta, su caja, con diferentes productos. Lógicamente, a cada bolsillo de cada consumidor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!